Música Quiero dejarles estas imágenes que empiezan ya las decoraciones Lo que va a llevar esta gran fiesta allá aquí en el municipio de Tampacán El cual piensan seguir trabajando hasta antes de mes Y pues nos tienen preparados muchas sorpresas para todos, es lo que nos han comentado Es otro de los municipios que también tiene pues una gran representatividad en cuanto a ornamentación Y eso también se ha dado en la administración de la alcaldesa Virgilio Sánchez López En la primera y en esta que se ha dado la continuidad Y en donde Tampacán pues ha resaltado por estas actividades También realizan su concurso de comparsas y vemos incluso el día 2 Podemos ver a la presidenta municipal Virgilio Sánchez López También vestida de Catrina Está con nosotros aquí el encargado de que es el encargado Brad López El encargado de la decoración de esta ocasión que por años ha impactado a muchos visitantes Es como una línea del tiempo que vamos a tomar en cuenta que mucho antes de lo que es las fiestas de Xantolo en nuestra Huasteca Pues había, hay un antes y es de las fiestas que se hacían en las civilizaciones pues pasadas Siempre tratamos de dar lo mejor y tratamos de que la gente pues vea algo diferente Tenemos muchísimo material que hemos venido utilizando y que le estamos dando uso Porque pues es material que pues que ha costado y espero que nos ven a través de las redes sociales Pues que vean algo diferente y pues en esta ocasión pues estamos este Manejando una temática que es la línea de tiempo Desde las sesiones ya después viene lo que es la evangelización En la llegada de los españoles este y de la iglesia Que muchas de las cosas que tenemos ahorita en las fiestas de Xantolo Pues tiene mucho que ver con la conquista Pues vamos a estar al pendiente del trabajo y siempre Muchas gracias Felicitándolo por su gran trabajo Gracias Gracias Saludos Gracias allá en el estudio pues a sacar nuestro reporte desde el municipio de Tampacán Gracias Gracias